Grupo Duelo, vocalista, revela el estado de salud de los dos integrantes heridos tras trágico accidente. Iván Manuel Torres y Pedro Flores se encuentran en recuperación, reveló el líder del grupo. Síganme escuchando para contarles todo todito con detalle. Y bienvenido sean al canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. Comenzamos. El líder del grupo Duelo, Oscar Iván Treviño, dio una actualización del estado de salud de sus compañeros Iván Manuel Torres y Pedro Flores, quienes resultaron lesionados después del accidente automovilístico que sufrieron el fin de semana. Esta madrugada del domingo, saliendo nuestra presentación de la manera de Monterrey, pues nos dirigíamos a nuestro siguiente choque en la ciudad de San Antonio, Texas, y en el camino entre Monterrey y Reynosa, una de las camionetas donde viajaban parte del staff y los muchachos, se volcó. Cuando se dirigían a dar su próximo concierto. La mañana de este lunes, Treviño compartió en su cuenta de Instagram y en la del grupo un video en el que se dio a conocer cuál es el estado de salud de sus compañeros, quienes fueron los más lesionados durante el percance, el cual se suscitó la mañana del domingo 18 de febrero en el kilómetro 29 de la carretera Monterrey-Reynosa, cuando se dirigían a un show en San Antonio Stock Show y rodeo en Texas. Treviño informó que después del accidente, Iván Manuel Torres y Pedro Flores fueron trasladados de urgencia al hospital, en donde recibieron la atención médica necesaria. Mientras que al primero ya lo dieron de alta después de revisar las lesiones, el segundo integrante resultó con daños en su columna baja, pero se encuentra bastante estable. Dos de los integrantes de la agrupación fueron los más golpeados, fueron los más heridos, Iván Manuel Torres y Pedro Flores. De ahí pues fueron trasladados al hospital, donde recibieron la atención médica. Iván Manuel salió herido del costado izquierdo y de un hombro. Ya fue dado de alta, ya está en casita, se está recuperando. Mi compadre Pedro, que fue el más lastimado, salió herido de cuatro vértebras de la columna baja. Dos de los integrantes fueron los más golpeados, Pedro Flores e Iván Torres. Fueron al hospital y recibieron atención. Iván ya fue dado de alta. Pedro fue el más lastimado. Salió herido de tres vértebras en la columna baja. Y ayer fue intervenido quirúrgicamente, pero ya estaba mucho más estable. Destacó el líder del grupo. Hago este video para agradecerle sus oraciones. Dios hizo un milagro este fin de semana por la gravedad del accidente y los muchachos están un poquito más estables. Que es finalmente lo más importante. Que los muchachos están bien. Destacó el cantante de Puño de Diamantes. En tanto, Diana Leal Rodríguez informó en sus historias de Instagram que Iván Torres, quien es baterista del grupo Duelo y su esposo, fue dado de alta y que se encuentra recuperándose en su hogar, junto a su familia. Muchas gracias por sus mensajes, llamadas y muestras de cariño. Mi esposo, gracias a Dios, ya fue dado de alta en el hospital. En estos momentos está descansando en casa. Más tarde prometeremos contestarles a cada uno. Gracias por su preocupación. Coloco. ¿Aún sigues aquí? ¡Estupendo! Entonces déjanos un like y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta noticia. Y si es que te gustó el video, no te olvides de activar la campanita de notificaciones y de suscribirte, porque estamos subiendo contenido a diario que de seguro te encantará. Desde aquí, te mando muchos abrazos.